Hola amigos de Prensita, mi nombre es Leslie. Hola amigos de Prensita, mi nombre es Grecia Castillo y hoy estamos súper contentos porque tenemos un programa especial para celebrar el Día de la Niña. Se celebra justo hoy, el 11 de octubre y tenemos invitadas muy especiales que van a hablarnos sobre el liderazgo. ¿Qué es liderazgo? ¿Podemos ser las niñas ser líderes? De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñenos. Les quiero presentar a la primera invitada, su nombre es María Dolores Rovira. Ella es doctora en Ingeniería Química y da clases en la UCA. ¡Wow! Es una de las mías porque le encanta la ciencia e investigar. Y como última invitada, pero no menos importante, tenemos a Claudia Ramírez. Ella es jefa de redacción de la Prensa Gráfica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, un gusto acompañarla. Gracias. Bueno, comencemos con el tema de hoy. Liderazgo. Esta palabra suena muy importante. ¿Qué significa liderazgo? Pues liderar significa, un líder significa una persona que está dirigiendo, gestionando un grupo de personas, ¿verdad? Y que los motiva, los entusiasma para lograr como grupo, como equipo, las metas y los objetivos que se han trazado. Bueno, pero la pregunta aquí es cómo llegaron hasta dónde están, ya que no es un puesto fácil de alcanzar. Bueno, yo creo que es con mucha perseverancia, con mucha constancia. Hay que prepararse mucho, hay que estudiar, hay que reconocer dónde están los talentos. Yo creo que todos tenemos algunas cualidades que desarrollamos más que otras y identificarlas pronto nos ayudará a encontrar un lugar donde podemos poner nuestros talentos al servicio de grupos, de trabajo, de equipos para lograr metas en conjunto. ¿Qué es lo más bonito de sus trabajos? Pues a mí mi trabajo, tal vez lo más bonito es que me encanta y me apasiona, ¿verdad? Pues yo soy ingeniera química y trabajo en la universidad, en la academia, y enseño, investigo y dirijo un grupo de investigadores y profesores en el área de ingeniería. Y yo creo que la enseñanza y la investigación es una vocación que yo tengo desde hace mucho tiempo y entonces es una gran alegría para mí poder hacer lo que me gusta y poner mi vocación al servicio de los demás, como decía Claudia, ¿verdad? Es importante encontrar dónde uno puede aportar, ¿verdad? Y luchar, trabajar, esforzarse por desarrollar todo ese potencial y poner el servicio de los demás. Sí, es muy bonito. Y también creo que algo importante, como usted menciona, es que te apasiona lo que haces. Si tú eliges algo, es algo, digamos, te destacas en las artes o te destacas, por ejemplo, en las matemáticas, creo que todo eso va formando tu camino, algo, un trabajo que a ti te guste mucho y que te apasione y lo hagas al máximo. Y usted, Claudia, ¿qué es lo más bonito de su trabajo? Bueno, yo creo que el tener el contacto con un montón de gente y conocer un montón de perfiles de personas y de profesionales y saber que al final, cuando escribís historias periodísticas y cuando haces algunas coberturas, puedes ayudarle a la gente a resolver algunos problemas de temas de seguridad o temas como faltas de agua o problemas que tienen en sus comunidades o, bueno, si hay algún despido injustificado. Nosotros cuando los cubrimos y contamos sus historias o ellos cuentan sus historias a través de nosotros, podemos ayudar a solucionar algunos problemas que les están ocasionando. Entonces, esa retribución y esa confianza que la gente siente de venir y decirnos qué les pasa para que tratemos de ayudarles, es bien gratificante cuando logras que algunas cosas cambien gracias a la denuncia o gracias a que lo hiciste público o que divulgaste la información. Alza la voz. Exactamente. ¿Por qué creen que a las niñas los tienen que motivar a ser líderes? Pues yo creo que en el mundo actualmente hay como una desigualdad, ¿verdad?, en el tema de liderazgo. Hay mucho más hombres en cargos de liderazgo que mujeres en el cargo de liderazgo y es importante que haya equidad, ¿verdad?, que haya igual número de hombres y mujeres en las posiciones de liderazgo porque en esas posiciones se toma decisiones, ¿verdad?, se puede aportar, cambiar las cosas. Se puede aportar de diferentes perspectivas. Exacto. Y hombres y mujeres pues pueden aportar de diferentes perspectivas, como tú decís, y ayudar a solventar los problemas, los muchos problemas que tenemos, ¿verdad? Además, yo pienso que el liderazgo, desarrollar el liderazgo también te permite desarrollar un montón de habilidades personales que son súper buenas, ¿verdad?, para cualquier persona, como la comunicación, la negociación, ¿verdad?, saber también ceder, ¿verdad?, no imponer solamente tus ideas, sino también escuchar y aprender a dar y recibir también de los demás, a trabajar en grupo, ¿verdad?, a planificar, a tener estrategia, o sea, que son habilidades que cualquier persona y las niñas también tienen que aprender a desarrollar porque son muy importantes. Y la verdad, como usted decía, que había así mucho hombre en posiciones muy altas, pero la pregunta es, ¿alguna vez usted ha sido juzgada por esa posición alta, ya que muchas veces en esas posiciones hay mucha envidia para la mujer? Yo creo que hay un camino difícil para el liderazgo de las mujeres porque históricamente se nos ha puesto en un rol muy ligado a la casa y a la familia y no necesariamente al ámbito profesional. Y claro, las culturas han ido cambiando y las generaciones han ido cambiando. Cuando yo tomé los primeros cargos de jefatura, era muy complicado que algunos hombres que estaban bajo mi cargo se sintieran cómodos con que yo les diera algunos mandatos o algunas indicaciones. Eso ha ido cambiando. Tengo 22 años de hacer periodismo y por supuesto que ahora tengo a cargo un montón de compañeros que son brillantes en su trabajo, pero que además han ido evolucionando en esto de la equidad. Pero hace apenas unos 10 años, tú darle una orden a un hombre siendo mujer requería una fuerza diferente y especial porque en esa generación quien predominaban eran los hombres jefes, ¿verdad? Entonces que de repente viniera una mujer a tener un cargo ha costado un poco ir evolucionando y como que tenías que demostrar el doble que sí tenías la capacidad para ese cargo. El doble que lo que tendría que hacer un hombre en la misma posición. Incluso en estos momentos uno puede encontrar, aunque uno piense que ya no hay casos así, incluso uno dice, no, ya estamos en el siglo XXI, esto ya no se da, esto no puede ser. Pero hay casos que sigue pasando y hay hombres que todavía no se sienten cómodos. Totalmente, porque ha sido un proceso y va a ser una evolución y nos va a tomar todavía un poco de tiempo porque además la mujer tiene que luchar con un montón de estigmas, tiene que luchar además con el tema de si se tiene que dedicar solo a la maternidad o si puede tener paridad en ambos roles, ¿verdad? O sea, claramente la mujer cuando se convierte en mamá tiene que dividir su tiempo. Los roles. Al papá no le exigen que sea tan buen papá y buen profesional, en cambio a la mujer sí. Entonces eso va cambiando poco a poco, pero sí, todavía en el siglo XXI, como tú bien decís, nos enfrentamos a eso y por eso es importante que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo porque entonces eso te permite ver todo el panorama y elegir poner en puestos importantes a mujeres que también tienen capacidades. Entonces vas impulsando y motivando otras cualidades dentro de tu grupo de trabajo. Yo creo que esto que dice Claudia es muy cierto y por eso es bien importante que las niñas, ¿verdad? Se vean como líderes, ¿verdad? Y que se imaginan como líderes y que se den cuenta que ya hay mujeres en puestos de liderazgo y que ellas pueden seguir ese ejemplo, ¿verdad? Y salir adelante, ¿verdad? A veces las mujeres nos ponemos las restricciones nosotras mismas, ¿verdad? Como a veces una inseguridad de no voy a poder, ¿verdad? O tal vez no me corresponde. Y claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Hay mujeres muy, muy, muy capaces. Hay muchísimo talento entre las mujeres y las niñas lo tienen que ver así desde que son chiquitas, ¿verdad? Para que crezcan con esa mentalidad porque es la verdad. Hay mucho talento tanto en hombres como en mujeres y no nos podemos limitar nosotras mismas. Al contrario, ¿verdad? Nos tenemos que apoyar y como dice Claudia, ser solidarias entre nosotros y siempre echarnos la mano cuando podamos. Como usted dice, todos tenemos el derecho, todos podemos ser líderes. Pero, ¿qué pasaría si una persona es un líder y nadie le hace caso? Pues fíjate que es una súper buena pregunta, ¿verdad? Porque el liderazgo es complicado, es una posición complicada porque hay que también ganarse la posición, ¿verdad? Es por eso, como decía Claudia, para llegar a puestos de liderazgo hay que prepararse mucho, ¿verdad? Hay que tener también una formación sólida. Esa mentalidad. Exacto, en mentalidad y en conocimiento también, ¿verdad? Para cuando uno llega a la posición poder aportar y que el grupo reconozca que los aportes y la estrategia o la dirección que ese líder está dando son valiosos y que hacen crecer a todo el grupo. Y poco a poco eso va ayudando a que el líder se consolide en su grupo y tenga un verdadero liderazgo, como tú decís, ¿verdad? Que lo sigan y que formen un equipo que pueda sacar adelante los objetivos y las metas que se proponen. Pero es un trabajo, es un trabajo ardo, ¿verdad? Ser líder no es algo sencillo tampoco. Poco a poco. Sobre todo porque hay que recordar que hay jefes y hay líderes. Y tú puedes dirigir un grupo de personas o tener a cargo un trabajo en particular, puedes decidir ser jefe o ser líder. El jefe te va a dar órdenes, te va a decir qué hacer, el líder te va a acompañar, va a hacer el trabajo contigo, va a poner los talentos que él tenga al servicio de las personas para que ellos crezcan a la par y se desarrollen. Si alguien te acompaña y te apoya, ese es un buen líder. Pero para eso también hay que prepararse porque tienes que tener mejores conocimientos. Entonces, a mí tenía un jefe que me decía que tenía que saber más, llegar antes y poder resolver pronto. Entonces, eso se construye con los años. Entonces, ¿por eso cree que a veces los líderes dicen, ah no, pero el líder es súper mandón y que este y que lo otro? De hecho, hay mucha gente que dice que las mujeres somos mandonas, pero que si los hombres les dan las indicaciones, ellos sí son líderes. Porque tienden a querer minimizar el rol del liderazgo de la mujer. Entonces, es una lucha constante. Seguimos trabajando en construir los liderazgos que tenemos las mujeres en todos los puestos de trabajo. Y en que no se nos estigmatice ni se nos juzgue por los roles. De hecho, una de las grandes habilidades que tienen las mujeres es que podemos hacer muchas tareas a la vez. Somos multitask. Y yo que trabajo con hombres y mujeres, sé que las mujeres suelen desarrollar mejor esa habilidad. Pero los hombres tienen otras habilidades y por eso también tienen puestos de liderazgo. Entonces, es encontrar en qué puestos requerís a un hombre, en qué puestos requerís a una mujer. Y ayudarlos a desarrollarlos en cada una de sus facetas. Equidad, así, uno a uno. Exacto, buscar un balance que permita como favorecer, o sea, beneficiarse, ¿verdad? En los talentos de ambos. De ambos. Exacto. ¿Y qué les hubiera gustado saber a nuestra edad? Es buena pregunta. Es que, como, o sea, porque hay cosas que uno dice, uf, si esto me lo hubieran dicho antes, creo que no hubiera, como en las decisiones que uno toma en la vida. Por ejemplo, digamos, cuando alguien va por, hay un camino acá y hay otro camino acá y uno dice, uy, ¿qué camino tomo? Y si toma el otro y tomó ese, el yo del futuro dice, hubiera tomado el otro, ese era más corto. Yo siempre digo que quisiera ser la adulta que yo necesité de joven o de niña, para acompañar a otras niñas y a otras adolescentes en sus procesos. Pero si pudiera dar algún consejo sería que desarrolle un poco su instinto, porque uno, aunque esté chiquito, tiene instintivamente la idea de qué quiere ser, de qué quiere estudiar, de hacia dónde quiere caminar. Y muchas veces el entorno te dice que tienes que ganar dinero, que tienes que ser profesional, o ser una doctora, o ser una ingeniera. Y hay gente que quizás quiere hacer teatro, o quiere ser cantante, o quiere estudiar comunicaciones y periodismo como yo. Y al final, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar periodismo tenía muchas dudas, porque era muy buena en los números, entonces todo el mundo me decía, estudiar para ingeniería, estudiar, hacer ingeniera química como la ingeniera, o estudiar para otra cosa, y la verdad es que creo yo que no hubiera sido feliz en otra carrera. Entonces, ojalá y las niñas hablen con sus papás mucho sobre dónde están sus talentos, qué les gusta, qué les inquieta, y encuentren un camino que les lleve a sentirse realizadas en el trabajo que hacen, porque cuesta encontrar qué quiere hacer uno, y cuando estás chiquito no lo tenés tan claro, tenés un montón de dudas. Que uno de chiquito dice, ah, no, voy a ser veterinario, como era el niño. Ajá, o voy a ser bombero. Ajá. Entonces, creo que eso es muy especial, porque a veces ese estereotipo de tenés que ser lo de la universidad, o si no, no vas a hacer nada en la vida. Totalmente. Es más como pensar en esa mentalidad de, voy a hacer lo que me gusta, y voy a hacer de mi vida una vida que a mí me guste, que yo disfrute, y que no sea como, ay, a levantarme al trabajo. Exactamente, lo que yo siempre les digo es que no importa qué decían ser, sean los mejores, o háganlo mejor en eso que decían ser. Y yo, pues, si pudiera decir algo que me hubiera gustado me dijeran, es que tal vez creciendo de niña, pues yo no, uno no percibe que realmente hay una separación tanto en el género, ¿verdad? Que a las niñas para una cosa y a los niños para otra cosa. Rosa, azul, azul. Exacto. Entonces, uno crece así sin darse mucho cuenta de esa influencia, pero realmente es una influencia fuerte. Hasta que te enfrentas a la vida laboral. Hasta que te enfrentas a la vida laboral, ¿verdad? Y vas viendo que efectivamente sí, ¿verdad? Hay un sesgo, hay una diferencia. Pero ustedes, pues, las niñas están viviendo cambios importantes en este sentido, ¿verdad? Hay movimientos fuertes ahorita que están promoviendo que la niña también se desarrolle en lo que ella quiera ser, ¿verdad? O sea, no, el consejo que yo daría es que no se limiten por ser niñas nunca. O sea, que ser niña no es una limitante para nada, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes sientan, que quisieran desarrollar, estudiar, explorar, lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Y que no se pongan limitantes, sino que luchen y perseveren, ¿verdad? Por sus sueños. Que destruyan las barreras. Exacto. Yo creo que están en un momento muy, muy bueno para esto y para empujar, ¿verdad? Todavía más entre todas para que se logre una equidad verdadera. ¿Y cómo pueden hacer para que los papás formen a las niñas líderes? Yo creo que una de las cosas que más puede funcionar es la comunicación. Es importante establecer conversaciones constantes con tus hijas para saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores, qué les interesa, cuáles son sus intereses, qué quisieran hacer, qué quieren desarrollar. Y un poco que te dejen explorar, ¿verdad? Porque uno cuando está chiquito de repente quiere ser futbolista y después ya quiere jugar volleyball y después no quiere hacer teatro. Pero yo creo que si esa edad no es la edad para explorar, ¿cuál es? Y ese es el momento en el que deberías de estar explorando. Entonces que te dejaran probar un poco para que encontres pronto el camino de qué es lo que te llena y te gusta. Pero para mí la comunicación es fundamental. Yo creo que también es importante acompañar, ¿verdad? Y apoyar. Porque, bueno, yo me desarrollé en el área de la ingeniería, que también es un área que hay bastante desequilibrio entre hombres y mujeres, sobre todo en ciertas áreas. Pero yo tuve mucho apoyo en mi casa. Mi papá era ingeniero y a él estaba encantado que yo fuera ingeniera. Entonces me apoyó, me empujó. Nunca me hizo sentir que por ser niña no lo iba a lograr, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es bien importante. Ese apoyo familiar. Ese apoyo familiar y que uno vea también ejemplos de otras que lo han logrado. Lo que uno quiere es ver, buscar, ¿verdad? Ejemplos, historias, ¿verdad? De otras mujeres que lo han logrado. Y aquí los papás pueden jugar un papel importante, ¿verdad? Guiarlas a las niñas. Hablar con su hija, conversarlo. Hay un experimento que dice que si tú metes a tu hijo en muchas cosas, ya vas a ver desde muy pequeño qué es lo que le apasiona y no le va a costar tomar decisiones en la vida. Él seleccionaron a 30 niños y a otros 30 niños que cuestionablemente no habían hecho muchas cosas. Entonces los esperaron que fueran hasta grandes y cabal eso, vieron cómo era tomar sus decisiones. Le hicieron el test de chiquitos hasta grandes para ver cómo tomaban las decisiones entre grandes. Yo creo que también es bien importante que los papás desarrollen todas las habilidades que se llaman blandas, ¿verdad? Toda esa habilidad de relacionarse con otras personas, de trabajar en equipo, ser empático. Lo más importante, como el que no te lo enseñan en el colegio, como trabajar en equipo y en la universidad ya está. Súper importante para ser un buen líder, ¿verdad? Trabajar en equipo. Bueno, la verdad ha sido algo muy impresionante hablar con ustedes. La verdad me gustó aprender porque conocer a mujeres, ¿verdad? A mujeres que han logrado altos puestos. Que han tenido varias experiencias. Gracias. Es asombroso y la verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Para decirle a los niños y a las niñas, no sé, más a las niñas, no se limiten y rompan esos muros y esos estereotipos de las niñas que no pueden y luchen y sean grandes por sus sueños. Así que, ¿qué? Gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, amiguitas. Adiós. 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 Adiós.